Quieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Bueno familia, después de ese talentazo nacional venimos a la cocina para disfrutar también de algo muy delicioso y es que como les había mencionado vamos a hacer chimichurri el día de hoy esta salsa que viene de Argentina una salsa muy popular y créanme que no tiene esa fama mal ganada porque es una salsa muy rica que va bastante bien con las carnes y el día de hoy vamos a estar haciendo choripanes más adelante un buen platillo para demostrar las cualidades de este sabor primero los dos elementos principales para el chimichurri va a ser perejil y va a ser ajo obviamente vamos a utilizar lo menos posible de detalle que tengamos porque no queremos tanta fibra y solo queremos el sabor herbal eso lo vamos a lograr solamente con la soja vamos a podarlo algo rapidito y todo esto lo vamos a agregar a la licuadora a esto le vamos a agregar ajo pero la creencia de muchas personas a veces es que entre más este ajo contenga mejor pero no, realmente creo que en la cocina se encuentra un balance perfecto siempre es lo prudente encontrar un balance entre todos los ingredientes para que se pueda mejorar el producto en general eso no lo vamos a botar, eso lo podemos reutilizar para otras cosas por ejemplo, podemos utilizarlo por un caldo secundario tenemos huesos que han sobrado, echamos los huesos, agregamos todos estos retazos que han quedado en cocina o en restaurantes es súper común es utilizar las esquinas los pedacitos que usualmente quitamos porque cada pedacito de esto cuenta así que mucho ojo con eso, vamos a dejarlo por acá el día de hoy para la mezcla que les estoy dando vamos a estar trabajando con 5 dientes de ajo aquí les estoy agregando uno más, realmente son 4 grandes pero tengo 2 dientes que salieron chiquitos entonces estoy nivelando también es otra cosa muy importante uno es evaluar las cosas si usted mira que es mucho que se les está agregando un ingrediente según la receta a veces créanme que las personas escriben las recetas solamente por escribirlas yo me he llevado muchas sorpresas a la hora de realizar recetas que las medidas estaban erróneas así que mucho ojo con eso, siempre es bueno tener esa crítica propia así que estando en la cocina usted va a poder desarrollar más ese sentido aquí tengo chile rojo, obviamente le quité las semillas no quiero que sea picante ese es un ingrediente que quizás no vemos muy seguido porque les recuerdo, muchas veces en cocina lo que queremos es salvar dinero para que los costos sean bajos y por eso a veces cortamos ciertos ingredientes la receta tradicional lleva chilito rojo y también lleva vinagre de vino tinto pero esos son elementos que pueden hacer que el precio de esta salsa suba y por ende el platillo en general va a subir pero si usted lo está haciendo en su casa si usted está haciendo para un momento especial por ejemplo obviamente vale la pena agregarle todos los ingredientes para que quede como se diseñó el platillo y previo a eso ya le había agregado aquí voy a levantar un poquito para que miren ya tenía aceite de oliva tenía media taza y a este aceite le había agregado sal y un poquito de orégano el orégano son dos cucharadas las que le vamos a agregar el día de hoy y ahí está reflejado en las medidas se lo vamos a agregar a una licuadora mucho ojo, otra cosa que se me pasaba mencionarles si no pueden utilizar el vinagre de vino tinto podemos sustituirlo con limón obviamente el ácido que vamos a necesitar para llegar a este punto va a ser un poquito más elevado ya que los limones de Sudamérica tienden a ser un poco más ácidos que los nuestros así que vamos a ver que esto va a ser algo común cuando vamos a recetas de Sudamérica por ejemplo el ceviche esto es el mejor ejemplo que se me viene a la mente va a ocupar más limones de lo que usualmente necesitaría por eso si no queremos dejar tan húmeda nuestra receta si no queremos que tenga tanto líquido y que sea netamente un aceite utilizamos el vinagre de vino tinto así que vamos a taparlo y lo vamos a mezclar hasta que ya no miremos ningún diente de ajo completo todavía y veremos que todo está más o menos homogéneo no le digo homogéneo porque obviamente vamos a ver los trocitos de las hierbas pero vamos a estar viendo una formalidad en lo que es los tamaños todos van a ser del mismo tamaño en general así que ya sabemos que lo podemos utilizar de forma como salsa así que vamos a comenzar vamos a darle una ayudita les recuerdo no estamos trabajando con mucha humedad estamos trabajando con aceite y el poquito de vinagre y el volumen que las hojas dan es bastante alto así que obviamente vamos a ocupar a pelmazar un poquito la licuadora para que todo llegue a la salsa así que vamos a seguir ahí estamos más que listos un consejito que les voy a dar es que no procesemos mucho tiempo las salsas en la licuadora en general porque las aspas al estar en constante movimiento y en roce con el resto de los ingredientes generan fricción y la fricción genera calor así que les recuerdo las hojas que estamos trabajando queremos que estén completamente frescas si nosotros lo dejamos mucho tiempo en la licuadora vamos a ver que este va a comenzar a oxidarse y vamos a tener sabores que no queremos aquí ya tenemos nuestro chimichurri listo tiene un color bastante bonito se mira bastante colorido ahorita por el hecho de que lo acabamos de sacar de la licuadora pero una vez este repose vamos a ver que se va a separar un poco y vamos a ver el color y la forma característica del chimichurri si ustedes pudieran oler si les pudiera poner la licuadora por la pantalla y que ustedes olieran creanme que lo haría porque huele exquisito pero más adelante vamos a estar haciendo choripanes para que lo puedan probar aquí mis compañeros puedan decirles si quedó delicioso o no esta es una receta creanme que bastante buena para que usted maneje en casa y este toquecito de chile y el toquecito de vinagre le da un toque extremadamente rico y diferente para la receta del chimichurri argentino vamos a ocupar media taza de aceite de oliva dos cucharadas de vinagre de vino tinto media taza de cilantro cuatro unidades de ajo dos unidades de chile rojo sin semillas una cucharadita de orégano y sal y pimienta para rectificar el sabor así de facilito tenemos la salsa de chimichurri y ahí usted ya lo tiene esto lo pueden hacer